Buenos días familia, hoy vamos a hacer naranjas merengadas Vamos a ir limpiando las naranjas Poco a poco, que no se nos rompa Separamos las claras de las yemas Echamos el zumo de naranja y reservamos un poquito para diluir la maicena Le echamos la maicena Y ahora este sarán Echamos una de azúcar y dos Echamos las yemas Ya lo dejamos enfriar Tenemos la crema fría, ahora rellenamos las naranjas Las naranjas ya las tenemos rellenas, reservamos en el frigorífico Montamos las claras a punto de nieve Ya tenemos el merengue, ahora lo metemos en una manga Ya lo tenemos, ahora lo metemos al horno Bueno, ya sacamos las naranjas del horno Las hemos tenido a 240 aproximadamente Y ahora lo dejamos enfriar Las naranjas merengadas están listas para comer Que aproveche Que aproveche Gracias.